Ah, no más, que buena película es Truman Show. Tengo un video, una pelic... Un video dedicado a Truman Show. Es una de mis pelóquilas favoritas. Chavalos, les voy a mandar un comercial para poder comer y que... Chavos, ¿ven el esquizoluche? Denle de comer, sus vitazos le dan de comer al esquizoluche. Así es. ¿Para cuándo una colaboración con el Miau y el Puflo? Ah, con el Miau. Miau. Este... Para cuando ya esté... Ya tenga mi esquema de vacunación completo y ya estén los, este... Un poquito, este... Bajo los contagios. Va. Este... Vi que jugaste Horizon Zero Dawn. ¿Qué piensas? A mí me encantó. Me parece que es uno de los juegos más divertidos que he jugado en toda mi vida. Es un logro este juego, verdaderamente. Este... Mi fuente de aguardiente, papá. Este vato. ¿Cuáles son sus chatos favoritos de cada uno? Nachos, Doritos Nacho y Torciditos y las bolitas, fin. Plezno, rápido. Perdón, chetos. ¿Por qué Doritos Nacho? Plezno, por favor. Tu opinión. La gente te está esperando. Se están cansando. Ok. Este... Había unos que eran sabor pizza pero no tenían forma de pizza. Esos ya los descontinuaron. Entonces ya dejaron de existir, obviamente. Y este... Los Living Hot. Tremendos chetazos. Çocos. Tremendos chetazos.